¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de The Dailys y si están en el canal correcto en el mismo Discord seguramente pueden ver esta misma transmisión en vivo al mismo momento que se está grabando para tenerla un poquito después en Twitch. Sí, hay veces que prefiero grabar los episodios desde antes para tenerlos ya programados y lanzarlos lo más cercano a la hora, pero bueno. Y de cómo vamos a hablar, de hecho si vieron el título precisamente de este episodio es acerca de la diferencia entre el cine y el contenido. ¿De dónde viene esta pregunta precisamente? Esta cuestión que debería parecer obvia, una respuesta directa a este tipo de cuestionamientos. Y bueno, para no variar, el tío Martin Scorsese fue citado precisamente por varios medios. Uno de los primeros fue en Hollywood Reporter donde se habla de que él dice que no podemos depender del negocio de la industria, del negocio del cine para tomar, tomar, para hacerse cargo del cine, del cinema propiamente. Y bueno, de repente algunos dirán, oye, pero es que la palabra es lo mismo, no es lo mismo y es algo bien divertido. Es como esa discusión inútil que hemos tenido en varias ocasiones, en Twitter en particular, sobre película, que es película, que no es película y de repente pues está la satanización. Estamos los puristas de antaño contra los eclécticos modernos, cosas por el estilo. Y para muchos pues parece ser una discusión que no es nada fructífera porque son categorizaciones que honestamente ya cada vez se van desvaneciendo. Y mientras más lo siguen repitiendo, menos se los creo y tiene mucho que ver precisamente con la calidad que se tiene con el cuidado que se da precisamente a las obras creadas artesanalmente para el disfrute de las audiencias. Y sobre esto pues vamos a, hoy van a estar, va a estar muy nutrido precisamente los show notes de este episodio para los que les llega precisamente en el Patreon, para los que lo están viendo en YouTube una semana después, o los que están en Discord en este momento que no hay nadie, pero bueno, este, porque estoy haciendo pruebas ni anuncié que íbamos a tener la transmisión. Este, seguramente puede parecer como algo irrelevante, pero yo soy de los que como trabajé durante más de 10 años en categorizaciones de contenidos, pues para mí es algo importante y ya saben, como dicen, no le pidas a alguien cuya, cuya vida o cuyos ingresos dependen de cierta creencia que deje de creer en ello, ¿no? Entonces, pues por eso también como que lo defiendo y porque en su momento con catalogaciones de contenido de video concretamente, pues estuve muy clavado en eso y a nivel técnico, a nivel este, organizacional, etcétera. Pero bueno, tenemos varias diferencias y vámonos por algunas de las notas. Este es una, vámonos por algo bien ligerito, es una nota de hace dos años, artículo de opinión publicado en LinkedIn, porque sabemos que en LinkedIn encuentras los mejores contenidos, dijo nunca nadie. Y es precisamente este, ¿cuál es la diferencia entre el cine? Bueno, lo digo en inglés. ¿Cuál es la diferencia entre film, movie o cinema? Bueno, un filme, una película o el cinema, ¿no? O el cine. En el medio del entretenimiento. Y entre las cosas que menciona aquí el autor que es Bruce Bisbee, productor ejecutivo, este, trabaja en el cine y la televisión, él se va un poquito como que, no sé, como que muy, muy cuadrado en el tipo de definición, porque no habla propiamente del contenido o de lo que estaría en los debates más recientes, sino que él se enfoca mucho más en terminología que es un poquito más obvia, ¿no? Entonces, para irnos más de fondo, bueno, el motion picture o una película son imágenes en movimiento, ¿no? Estamos hablando, este, podrías ver, o sea, una película en pocas palabras, ¿no? Movie, movie se traduciría tal cual, porque de repente se utilizan mucho como sinónimos. El cinema o el cine se refiere a la industria propiamente, que también así lo manejamos aquí en español, en México también, la industria del cine, ¿no? Entonces, voy al cine, no es lo mismo que estoy viendo, este, estoy, o trabajo en el cine. Bueno, igual y puedes estar trabajando en un Cinépolis o un Cinemex, los pocos que quedan, este, que están abiertos. Y sí, trabajas en la industria, pero bueno, acá se referiría precisamente a los que crean este tipo de contenidos. Y finalmente, un filme, ¿no? Que es una representación cinematográfica de una historia, drama, episodios, etcétera, ¿no? Donde tienes actuaciones, este, donde las imágenes en movimiento, que es la película propiamente, pues se está ejecutando. Y bueno, a final de cuentas, esto nos sirve como para ir de lo más básico. Ahorita nos vamos a poner bien metafísicos, este, más adelante. Porque, pues, para muchos, a final de cuentas, este, recordemos que el filme con el que se registraban las imágenes en movimiento, el celuloide propiamente, pues ya prácticamente no hay películas que se hagan en celuloide. Incluso los negocios que dedicaban el revelado del contenido, pues ya prácticamente todos están cerrados. De aquí a México tenías que mandar a Estados Unidos. Por ejemplo, hace poco, creo que todavía te aceptan ese material en, en, ta, 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 en la UNAM, si no me falla la memoria, en la filmoteca concretamente, todavía ahí se puede trabajar con estos materiales procesados. Suena como a comida. Pero a final de cuentas, pues bueno, el celuloide o el filme, en cierto sentido, pues ya cayó en desuso, ¿no? Ya ahorita todo es digital y los que hemos trabajado con estos medios sabemos que lo digital no ha traído tantas ventajas como a muchos les encantaría creer. Pero bueno, esa es la primera connotación de diferencia. Después de eso tenemos un artículo de Rob Hardy que está, yo creo que bastante interesante. Trae algunos, algunas notas y artículos que nos habla acerca de la diferencia entre los filmes y las películas que técnicamente, nuevamente, podemos utilizarlos como sinónimos. Yo cuando estoy redactando una, una crítica, un texto, pues de repente, si en un mismo párrafo estás hablando de, oh sí, y la película, y la película, y la película, este, o me gustó ir al cine, o me gustó ver en el cine, pues le buscas ya otras cuestiones para que no sea tan aburrido, ¿no? Ya le agregas, este, parte del argot, o sí, lo proyectado en la pantalla de plata, que ya no son tampoco, este, pantallas de plata, pero bueno. ¿Y qué nos dice Rob Hardy acerca de esto, no? Es una reflexión personal que él hace, esta de cuándo es, creo que la fecha la vamos a ver más adelante, pero efectivamente él se puso a reflexionar un poco y nos comparte algunos de sus puntos, y aquí es donde vamos a llegar, este, al, al, al meollo, y donde empezamos a ver las distinciones dentro del cine y el cine, ¿no? O las películas y los filmes. Y precisamente él nos habla que no es necesariamente una distinción hecha en relación con, eh, con la visión del director, el alcance, el presupuesto, eh, sino que tiene que ver más con cuestiones más tangibles, ¿no? A final de cuentas tiene que ver con la intención, la filosofía, y el sistema de creencias de las personas que están narrando una historia. Y ya. ¡Ay, caray! Ahí sí me gustó, porque efectivamente te habla de que un filme tiene un propósito mayor, nuevamente, aunque normalmente los utilizamos como sinónimos, pero bueno. Y él dice, bueno, suena bien bonito, honestamente yo concuerdo, y a final de cuentas él nos habla de algunas características, ¿no? Un filme puede ser comercial, pero su propósito en particular no es generar dinero, ¿no? Una película se comercializa y es un producto para el consumo de las masas, ¿no? Su único, el único propósito de una película es generar dinero, ganancias. Un filme se caracteriza por las personalidades, creencias y la ambición artística de las personas que lo hacen, como lo leímos hace unos momentos. Y una película se caracteriza por un hilo de decisiones que buscan apelar a la audiencia en general. Ojo, no estamos diciendo que algo sea mejor o peor, sino que son los propósitos. A mí me encantaría poder guionar una película que fuera increíblemente exitosa y llenarme de dinero. Ojalá, algún día. Esperamos que pase, pero bueno. Un filme está más preocupado con la estética, sobre cómo los movimientos, las luces y el sonido pueden atrapar emocionalmente a la audiencia y estimularla intelectualmente. ¡Uy, qué buena definición! ¡Qué bonito suena! Una película está más preocupada por el plot, la historia y respuestas fáciles, ¿no? Un filme atenta de explorar algo más grande de lo que es. Una película, pues, solo te busca dar exactamente lo que quieres. ¡Uy, qué buenas definiciones! ¡Dónde está bien chido esto, ¿no? Un filme forza a la audiencia a crecer de alguna manera, a que salgan del cine siendo un poco mejores como seres humanos que cuando llegaron a la sala. Una película, pues, te deja como audiencia satisfecho, feliz y a final de cuentas, pues, sin cambios, ¿no? Y, bueno, a final de cuentas, qué padre está honestamente este texto que está compartiendo el buen Rob. Ahí se los estoy dejando precisamente en la... ¿cómo se dice? En los show notes de Patreon. Esto no les llega a la perrada que lo ven gratis, sino a los que nos están apoyando directamente, ¿no? Y precisamente está muy padre porque a final de cuentas te está hablando, como lo dices desde el principio, sobre el propósito de la obra y el alcance, las ambiciones. De repente se puede culpar a algunos directores porque son, sobre todo los que se juzgan como visionarios. Son etiquetas que a final de cuentas para muchos no significan que sea bueno o malo. O sea, Zack Snyder es el gran visionario, ¿no? Y eso no significa que su cine vaya a pelar, pero curiosamente ha tenido una mayor influencia que cualquier director de película de Marvel. Bueno, con una posible excepción de alguien que ya ahorita está bien amarrado con Disney, haciéndoles más películas, ¿no? Pero bueno, es otro caso y tiene algo que ver. ¿Por qué? Pues porque Snyder, queramos o no, tiene una visión concreta que nos guste o no. Él es muy específico. Tan así es que sus fans pidieron a gritos que se lanzara su versión de la Justice League. Tan así es que después de muchas peleas lo logró y ya viene dentro de algunas semanas. Pero bueno, es otro tema que probablemente discutiremos por allá. Pero bueno, entonces aquí podemos tener una distinción propiamente entre lo que es el cine, los filmes y las películas dentro de una misma categoría sin que nos estamos metiendo en otras. Entonces, y eso lo vemos. O sea, están las películas palomeras que a final de cuentas serían películas que uno disfruta enormemente y están las otras cosas que te dejan las otras cosas que vienen, que con cuánto respeto los trato. El otro tipo de contenido que ahorita vamos a hablar acerca de eso, que busca dejarte algo más, reflexiones, que se pregunta algo acerca del alma. No es lo mismo ver una película como Arrival, que tiene marcianitos, a ver Mars Needs Moms, que es una película animada, que tiene otro propósito y que es familiar, etc. Entonces ahí podríamos como que diferenciar y decir que uno es un filme y el otro es una película dentro de esas categorizaciones que estábamos viendo. Y bueno, esto nos lleva concretamente a lo que estábamos viendo. Esta es la nota del Hollywood Reporter del tío Marty, Martin Scorsese, que dice que no podemos depender en el negocio del cine para que se haga responsable por el cinema, no por el arte del cine, en pocas palabras. Y es curioso porque como pasó con sus anteriores declaraciones de que estaba en contra de Marvel y que tenemos que defender a la industria del ratón como si no tuvieran abogados para hacerlo ellos mismos, pero al final de cuentas esto salió de una nota que ahorita vamos a ver de un ensayo que publicó el tío Marty y todos se enfocaron precisamente en esto, ¿no? Ah, y es que estuvo hablando algo de cierto realizador. Nos vamos al artículo y precisamente aquí el tío Marty está con un ensayo publicado en Harper's Magazine acerca de Federico Fellini. Y mira nada más, tenemos aquí acerca que nos habla del cine, empieza a hablar de sus experiencias, empieza a hablar de algunas de las películas, empieza a hablar de la Dolce Vita, empieza a hablar de cuestiones de cómo conoció, de cómo hay curaduría en distintos sectores. Nos habla de grandes autores, ¿no? Godard, Bertolucci, Antonioni, Berman. Ya valió Berman, si me quedo aquí clavado nada más leyendo lo que viene por ahí. Y después de eso vamos a hablar de Fellini, Fellini, más Fellini. Seguimos hablando de Fellini. Aquí estamos hablando de Fellini. Fellini y todo esto que vimos que era hablar de Fellini, Fellini, Fellini. Termina con un par de párrafos. Déjenme ver porque aquí me están robando. Ah, no, perdón, aquí seguimos con Fellini. Perdón, esta publicidad me distrajo. Seguimos con Fellini, más Fellini. Fellini, Fellini, Fellini. Fellini, Fellini, Fellini. Más Fellini. Seguimos con Fellini. Hablamos de Fellini. Las experiencias de cómo Martin Scorsese quiso ayudar a que la última película de Fellini se destruyera en Estados Unidos. Y terminamos con dos párrafos en los cuales todo mundo es lo que está citando, ¿no? Todo ha cambiado. El cine y la importancia que tiene a nivel cultural. Desde luego es difícilmente, digo, perdón. No sorprende el hecho de que artistas como Godard, Bergman o Kubrick y Fellini, quienes en alguna ocasión reinaron sobre esta forma artística, como los grandes dioses, eventualmente caerían en las sombras con el paso del tiempo, ¿no? Y de ahí viene precisamente la frase que todo mundo está citando sin dar contexto. Parecen youtubers. No podemos depender del negocio de la industria del cine como para que ellos se hagan cargo de el cine. Y cine con mayúscula. Eso es agregado mío, no viene así escrito. En la industria del cine, de Moby Business, que ahora tiene, ta, 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 es un entretenimiento visual y negocio masivo, el énfasis siempre se da en la palabra del negocio, ¿no? Y el valor siempre está determinado por la cantidad de dinero que cualquier propiedad puede recaudar, ta, 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 en este sentido, desde Sunrise, La Estrada o 2001, cualquier, ta, 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 dry and ready for the art films. Son películas que técnicamente no caerían como la categoría de películas artísticas, perdón, caerían mucho dentro de la categoría de películas artísticas en cualquier plataforma de streaming, ¿no? Aquellos de nosotros que conocen el cine y su historia tienen que compartir el amor y su conocimiento con tantas personas como sea posible. Y tenemos que hacer muy claro que los dueños legales actuales de estas películas que mencionaba, lo mucho que esta significa, ¿no? No solo la propiedad intelectual que pueda ser explotada y después tirada o encerrada. Son algunos de los grandes tesoros de nuestra cultura. Y bueno, dentro de todo esto, y es precisamente a partir de los comentarios que hace sobre Fellini y su obra, que tenemos esta conclusión. Y en serio, es muy curioso porque, a final de cuentas, este, no son, son muy pocas los párrafos que todo el mundo está citando, pero es lo que te da la nota, es lo que está escandaloso. Nuevamente, la liga la tienen precisamente en el post de Patreon para que la puedan checar. Y no está diciendo nada que no sea verdad del tío Marty, y no está diciendo nada que él mismo no sepa. O sea, a final de cuentas, el negocio es necesario para que sea, uno pueda continuar haciendo esta obra, este, en el caso del cine, ¿no? Él mismo lo sabe, su última película se lanzó a Netflix y fue carísima. Su siguiente película ni Netflix se la quiso pagar, o sea, así que tuvo que hacer un acuerdo, creo que fue con Apple y no me acuerdo con otra empresa, para que se la financien, porque al tío Marty le gustan hacer cosas caras, ¿no? Entonces, este, él entiende perfectamente el negocio, pero él entiende también perfectamente lo que es la aportación cultural, en este caso, del cine, como un arte. Y ahorita es algo que se ha estado abaratando muchísimo, y tenemos un par de, ¿cómo decirlo? Un par de divisiones que él menciona precisamente en su ensayo, y a final de cuentas es la división entre el contenido y lo que es el cine, porque ahorita ya todo es contenido, yo este año ya me puse positivo y optimista, ya todo es cine, todo es la mejor película, porque a la gente en general le vale madre que es una película, un TikTok es más entretenido y tiene mejores guiones, cosas que uno ve en el cine, etcétera, etcétera, insértele los comentarios que uno pueda crear o tener, y eso me remite precisamente a un podcast de hace año y medio, año y cachito, he publicado con Sony por Elisa McCausland, que ella nos acompañó precisamente en un programa, y no me he respondido precisamente para ver si podemos tenerlo en otro programa, y el buen Diego, ay Diego, ¿cómo te apellidas, carnal? Bueno, ellos son una dupla maravilla precisamente que hacen análisis de la cultura pop y análisis de contracultura en algunas ocasiones, y publicaron precisamente para noviembre del 2019 un episodio muy bueno enfocado en la alta cultura, y este episodio trata precisamente sobre la división que se daba entre lo que para muchos puede ser, ahora sí que la alta cultura, el arte per se, y las cosas más comunes, ¿no? Por ejemplo, citan ejemplos como el asistir a la ópera, ¿no? Que es de la altísima cultura, que no es lo mismo a una persona que tenga un reproductor precisamente en su casa, con un disco en aquel momento, una audiocaseta, un archivo mp3 actualmente, en el cual reproduces precisamente la misma obra musical, porque el tipo de alcance que tiene, aunque puede ser mayor en el segundo caso, y se democratiza de esta manera el acceso, implica que no hay tanto un esfuerzo, no hay tanto un cuidado, en el cual tú vas precisamente bien arregladito con tu smoking y todo a la ópera, y no es únicamente por eso, sino porque el tipo de apreciación que se da de la obra no únicamente va con el contexto, sino con lo que uno disfruta, y es más fácil que uno estando en la casa, en vez de querer poner la ópera, quiera poner aún estando pero en audio, nada más para que le haga compañía, y el tipo de contenido que te está ofreciendo es muy distinto en estos dos sectores, ¿por qué? Porque a final de cuentas se busca más en lo fácil o en el entretenimiento, que es muy válido por un lado, mientras que en el otro se busca una exposición, y que tiene que ver con lo que vimos precisamente con el artículo, perdón, con el ensayo de Rob Hardy al principio sobre las diferencias entre filmes y películas, entonces ahí es donde empezamos a amarrar todo el tema, porque ya prácticamente vamos a acabar. Y bueno, entre las cosas que nos están citando precisamente en este podcast, les voy a dejar también algunas referencias que encontré que valen mucho la pena. Hay algunas frases como, por ejemplo, una de un ensayo de Luis Antonio de Villenas, El fin de la alta cultura, que es parte pivotal precisamente sobre este podcast, y nos habla de que solo las minorías cultas pueden crear y defender esa alta cultura, usando comillas, que no es cerrada sino abierta, pero a la que se puede llegar por la reflexión y el estudio que nos hace humanistas, o más hombres o más personas, si les causa escozor el que utilicemos hombre como genérico. Y entre las muchas cosas que está mencionando, bueno, sí todos los actores que van desde el mismo Octavio Paz, y nos menciona algo que ahorita les comparto y que dice, el mundo del libro oculto, ojo, porque no solo el libro oculto, sino podemos mencionarlo como las películas de Martin Scorsese, el mundo del libro oculto, o de las películas cultas, pasa a dificultades agónicas y hay autores de Alma Frivola y Baladí que venderían el espíritu del que carecen en su ludismo insano por pegar un pelotazo de ventas como cualquier fruslería. Como dijeron Ortega y Elliot, solo las minorías cultas pueden crear y defender esa alta cultura que no es cerrada sino abierta, pero a la que se llega por la reflexión y el estudio que nos hace humanistas. Y aquí hay algo que se está planteando, no es que esta alta cultura o que estos filmes, cosas de mamones que nos gusta ver, películas extranjeras, por ejemplo, o cosas más celibadas, no es que esté cerrado, a final de cuentas son cosas que están de acceso disponible para todo mundo, pero que a final de cuentas uno ya los ve más como nichos y todos son nichos, o sea, también la cuestión es que la cultura popular es importante porque es popular y porque de esta manera puede reflejar lo que está ocurriendo concretamente en un momento histórico, en un contexto histórico y en un lugar histórico. Entonces nos habla más acerca de México, todo lo que ha ocurrido con La Rosa de Guadalupe, que una serie elevadísima vendida a HBO Max, perdón, HBO porque todavía no tenemos HBO Max, en la cual se hace un desglose acerca de los contextos culturales a través de la historia de una persona que está a punto de morir y busca hacer las paces con el más allá. No sé, estoy inventándome una historia, pero si les gusta ese pitch, llámenme y podemos desarrollarlo para ser un piloto. Pero bueno, después de esto, otra de las fuentes que se están mencionando es sobre un artículo de, uy, un desconocido, de hecho lo logró republicar, lo tienen republicado y es la liga que les voy a dejar, concretamente Mario Vargas Llosa, tal vez lo hayan escuchado a él, rantear o quejarse de otras cosas, etc. Y es un ensayo que publicó él el 28 de febrero del 2009. Ah, casi vamos, casi cumpleaños precisamente esta nota. Y toma un par de frases que vienen ahí. Y nos habla en este caso de la literatura, pero se expande y dice, Y eso es lo que tenemos particularmente ahorita con los distintos servicios de streaming. ¿Qué es lo que ocurre? Hay quienes catalogan lo que uno encuentra en Disney+, por ejemplo, Netflix es otro ejemplo que tenemos por ahí. Como lo más revolucionario y lo más accesible, porque yo ya no tengo que ir a la sala de cine o a la Cineteca, etc. Pero al final de cuentas hablamos mucho de un onanismo muy marcado, de la autosatisfacción. Igual que los videojuegos, que los videojuegos tienen otro tipo de narrativa impresionantemente compleja y más participativa para la persona que está con ellos. Pero al final de cuentas son otro tipo de medios. Y hay quienes ya ven precisamente, ya ni siquiera se molestan en tener un control y tratar de controlar una historia y un personaje, sino que al final de cuentas lo que yo tengo en el streaming y hay veces que ni decido porque me voy a ver una historia que ya se transmitió hace décadas y para mí eso es satisfactorio, eso es bueno. Pero ahí es donde yo preguntaba y hace rato precisamente en el Discord. Hablamos de la mejor serie que hayan visto en toda su vida y compárenmela con la mejor serie que hayan visto en toda su vida en Netflix. Y no tenemos que las calidades están radicalmente disparejas porque Netflix nos ofrece mucho cosas satisfactorias. Por más calidad que puedan tener obras como la de Gambito de Dama o de Queen's Gambit, por ejemplo, compárenla con la serie más mediocre de HBO y verán que incluso así dentro de los mismos terrenos de juego hay más cuidado precisamente del otro lado. Tenemos la serie de Before Inners, la primera producción que se hace para HBO en Europa y sí menciono HBO como estándar de calidad en este caso, en el cual uno ve los guiones y la calidad de producción y dicen, no manches, esto les da de cachetadas a cualquier cosa que vean en otro servicio de streaming incluyendo a Disney Plus y eso que Disney Plus tiene mayores ventajas a innovaciones tecnológicas también no es todo despreciarlo, pero ellos se enfocan en un producto mucho más comercial. Y HBO quiere ser comercial, pero también está perdiendo parte no del nicho, sino precisamente de la calidad en los contenidos que han sacado cosas muy buenas en su línea de Max. Raised by Wolves es un excelente ejemplo, pero bueno, ahí tenemos distintas variaciones que nos hablan de cómo estamos abaratando. Otra cuestión que está mencionando precisamente Mario Vargas Llosa en este ensayo es el vacío dejado por la desaparición de la crítica ha permitido que insensiblemente lo haya llenado la publicidad convirtiéndose este en nuestros días no solo en una parte constitutiva de la vida cultural, sino en su vector determinante. Si a mí me dicen que algo es bueno, si aparte me lo venden y me hacen creer que yo como consumidor estoy disfrutando de un contenido de mayor calidad, yo voy a asumir que es un contenido de mayor calidad y como tengo ese reforzamiento por parte de quien curiosamente está controlando el mensaje, el contenido, el medio y ahora mi mente, pues yo voy a quedar satisfecho y no me voy a poner a buscar más. Y eso lo estamos viendo en distintos sectores. Por ejemplo, una discusión de esas inútiles nuevamente que se estuvieron dando fue precisamente para el Cinefield Cinefiles y previo a eso, porque bueno, yo ahí soy el editor y son mis reglas y se chingan y tuve varias discusiones con muchas personas precisamente sobre lo que se estaba incluyendo o no y yo tenía reglas muy claras, muy definidas, muy específicas desde el principio sobre el contenido de películas. Yo tenía miedo de que fuera el top 10 de Netflix, afortunadamente no fue así y las películas que se incluyeron tenían valor propio para estar defendiendo su posición, válgame la expresión, sí, en un dossier hecho por un güey amargado en la Ciudad de México. Pero también hay una cuestión. Yo me acuerdo que previamente mencionaba que me daba miedo también ver la cantidad de votos que iban a tener obras como Hamilton, que a mí me encantó. Yo la disfruté mucho, pero y muchos estuvieron alabando. Alberto Molina, te hablo a ti entre varios ejemplos y saludos, por cierto, Alberto, que estaban muy emocionados porque en los Globos de Oro precisamente tuvieron la nominación en varias nominaciones, Hamilton. ¡Chingón! Los Globos de Oro, si para ti tienen relevancia, me da mucho gusto. Qué bueno que una obra que tú disfrutas mucho tiene ese reconocimiento. En mi caso en particular, y ojo, es muy particular y no es únicamente en mi caso. Chequen también con los críticos de Empire, que tienen mayor experiencia que yo, pero Chris Hewitt, por ejemplo, lo mencionó cuando salieron las nominaciones de los Globos de Oro y es un medio de entretenimiento, no es tanto de análisis o de alta cultura ahorita que estábamos hablando de eso. Pero entre las cosas que estaba mencionando es de, ok, Hamilton, pero es una obra grabada que de hecho se grabó hace cuatro años y está muy padre que la estés incluyendo dentro de tu catálogo, porque originalmente se pensaba hacer una adaptación a película, esto se iba a lanzar a cines y honestamente la producción está impecable, está muy padre, yo me emocioné, estuve cantando las canciones, desde luego, estamos viendo aquí algunas imágenes, para que cuando subo esto a YouTube me lleguen las demandas y me obliguen a tirar el video. Pero bueno, la calidad de producción del producto se defiende sola, no necesita que la ataquen y que la defienden. Disney no necesita que tú estés legitimizándolos, a final de cuentas ellos te están utilizando a ti en caso de que estés defendiéndolos o no. Pero aquí hay una cuestión, a final de cuentas es una obra que se lanzó hace cuatro años. Ok, muy bien, la calidad no la discuto, etcétera. Sin embargo, tenemos otro caso. ¿Qué pasa si el National Theater de Inglaterra lanzara en streaming, que de hecho tiene su modelo de suscripción para que ustedes puedan ver distintas obras que ellos tienen y voy a reproducir desde luego el video para que luego me demanden. Y estamos viendo en la calidad de producción que ellos cuentan, han tenido obras también con Danny Boyle y con grandes talentos, lo lanzan y lo meten a competir en este tipo de premios. Son obras grabadas. Es exactamente el mismo caso de Hamilton. Pero en su caso fue una película que se lanzó en streaming este año, sí, pero se grabó hace cuatro años. El National Theater tiene decenas de obras que caen en esas categorías con mucha mayor calidad. Sin embargo, como a mí lo que me gusta es que yo soy niño Disney, niño de plataforma, persona que está defendiendo este producto que no necesita ser defendido, quiero legitimizar mis gustos a través de un premio. Ok, el National Theater le valen madre los premios de películas porque ellos lanzan, saben el tipo de producto que tienen, saben que lo pueden lanzar en servicios de streaming, lo lanzan de esta manera, hay suscripciones, de hecho, saben que voy a ver si me puedo suscribir para recomendarlo en futuros episodios de Netflix and Chill. Pero a ellos no les interesa competir porque el ser película, el ser cine, no te legitimiza cuando tú eres otro tipo de contenido y es algo que a muchos les sigue sin quedar claro. Creen que esa etiqueta es lo que te va a hacer como un profesional, es lo que te va a dar un valor cuando en realidad, cuando estás jugando dentro de tu mismo medio, tú tienes más valor. Videojuegos, Red Dead Redemption tiene más mérito que muchas películas y no le van a buscar una nominación por mejor película porque es otro medio y lo mismo ocurre acá. Pero sin embargo, parece que tenemos nuevamente ese desdeño o esa pelea entre me discriminas por ser popular, bueno, es un producto popular y ya dije que la importancia de la cultura popular hace rato y por otro lado, tenemos también el sector en el cual no te vamos a aceptar, es un grupo cerrado, tampoco es tan cerrado, sino que todo está en distintas categorías. Mejor musical filmado, lanzado, grabado en el 2006 y lanzado en el 2020, sin duda, el premio se lo merece Hamilton, pero eso no debe de competir con otro tipo de películas, o sea, o busquemos qué películas se lanzaron durante el 2000, qué fue en el 2016, nada más por poner ejemplo, vamos a buscar rapidísimo y yo creo que ya con esto vamos a terminar. Uy, mira, qué bueno que está Arrival, comparemos Hamilton con Arrival y díganme qué funciona más como película, qué es mejor película. Así de simple, independientemente cada una de sus categorías, también comparemos Arrival, una versión dramatizada o proyectada, no sé, contra Hamilton y díganme qué es mejor musical. Entonces, cada uno tiene sus categorías, entonces tampoco hay por qué clavarnos tanto, pero también dentro de esto, uno debe de entender que al final de cuentas se necesitan recursos para seguir produciendo esto, como mencionábamos con la nota original y ya con esto vamos a cerrar, el tío Marty sabe cómo se maneja el negocio, entonces todos los que están satanizándolo o criticándolo porque es un viejito amargado o lo que sea, pues por lo menos lean las notas completas, ahí la tienen precisamente aquí en el episodio en Patreon, si están en YouTube o en otro canal Quick Weary, se la pelan, pero pueden buscarlo en Google, pero también debemos entender y no necesariamente establecer empatía, sino conocer el impacto que se tiene de manera artística, vimos unas definiciones muy buenas precisamente del buen Rob y también debemos entender el impacto que tiene a nivel cultural y esto no tiene que estar peleado, todo tiene un lugar dentro de la gran psique de estas grandes masas socioculturales en las cuales formamos parte y estas peleas efectivamente por eso llegan a sonar un poco como que más absurdas, pero también la cuestión es que este tipo de categorizaciones nos ayudan a entender el impacto y efectivamente si tenemos que cambiar el tipo de definiciones de lo que tenemos por película se tiene que hacer, es como el lenguaje, es un producto vivo en el cual tal vez no nos gusten muchos de los cambios que se dan, ya tuvimos los cambios en el uso de acentos, por ejemplo por parte de la RAE que después muchos viejitos se quejaron y decían yo quiero seguir acentuando solo aunque ya no sea necesario y por el contexto sea y pues bueno ahí les regresaron la regla pero bueno son cuestiones que se van modificando en base precisamente a como va evolucionando el medio y conforme vamos teniendo más opciones que pueden expandir pues precisamente tenemos que revisarlas pero también la cuestión es que no todo tiene que caber necesariamente dentro de una categoría no todo tiene que ser artístico no todo tiene que ser comercial no todo es este contenido no todo es este películas disfrutemos pero también seamos muy críticos con esto y ya hablé demasiado si alguien nos estuvo acompañando en Discord creo que voy a empezar a hacer experimento con las transmisiones en vivo ahí también sobre todo les estará llegando en audio y en video y pues bueno esto ya lo van a tener en algunos momentos más precisamente en nuestro canal en Twitch y con esto ya nos vamos gracias por acompañarme y pues nada más por la mención gracias a todos los que nos están apoyando en precisamente en Twitch recuerden que la membresía hay que cambiarla cada mes y este perdón renovarla cada mes les agradezco su apoyo así como a todos los que nos apoyan en Patreon y bueno con esto ya nos vamos gracias